Para nosotros, 78 años del DIN 22, que antiguamente era RIN 22 y hoy es destacamento. Y nosotros los ribadaviense tenemos el orgullo de que tenga asiento acá en nuestro departamento, en Marquesado más precisamente. Hacemos muchas tareas en conjunto con el DIN 22 y la verdad que siempre es un honor para nosotros poder acompañarlo en un aniversario como este, Maxime, que han venido autoridades nacionales y que hace más importante todavía esta fiesta. Así que con mucho orgullo acompañando acá a las autoridades del DIN 22. Hablábamos recién con el Coronel Pascualini que dice que se está por volver a poner el nombre original que esto tenía como RIN 22 porque dice que los sanjuaninos así lo sienten. Sí, 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 por supuesto. Sí, algo sí me comentaba. Y bueno, Pacualini también ha estado el año 98, 99, ha estado de jefe acá del DIN 22, así que él también entiende lo que sentimos los sanjuaninos, más allá de que no lo sea, pero ha vivido en San Juan, por lo tanto, bueno, buena hora que se vuelva a recuperar ese antiguo nombre. Sí, intendente, más allá de este cumpleaños, es la participación que tiene el Ejército en ayudar a todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y que están dispuestos. Por supuesto. El Ejército hace una tarea realmente muy importante en cuanto a inteligencia, en cuanto a logística. Es una tarea silenciosa, pero siempre es una tarea importante que hace a la seguridad de nuestro Estado argentino. Por lo tanto, es un instrumento muy importante dentro de la estructura de la seguridad y todos los días ellos trabajan, se preparan para, bueno, para responder cuando la situación lo amerite. Así que nosotros siempre desde el municipio acompañándolos en diversas tareas, como decía recién, porque realmente es una institución de las más importantes del país. Bueno, gracias. Gracias.